Música Muy bien, porque yo siquiera nos extrañaba Ya estamos de regreso aquí con mi espacio universitario Y buen pedismo, super motivados Espero, no se hayan desesperado en este corte comercial Pero espérense por qué Porque traemos muchísimas más cosas para todos ustedes Quiero mandarlos ahora yo hasta Veracruz Hasta aquel gran puerto tan hermoso Y mi hermano, ¿a qué cápsula nos vamos con este lado de mi espacio universitario? Bien chicos, la fiesta Anda con todo el día de hoy Y vamos a una cápsula, exprésate Le preguntamos a todos los de intercambio ¿Qué les parece Aguascalientes? ¿Cómo se le hace a nivel de estudios? Y por supuesto, la vida nocturna Que no se queda nada atrás, eh Vida nocturna de Aguascalientes, señores Manera de estudios Y todo lo que les gusta A los chicos de intercambio Así que vamos rápidamente con esta cápsula ¿Cómo te llamas amiga? Esther ¿Y de dónde vienes Esther? De Sonora Una pregunta ¿Cómo se te hace la vida nocturna aquí en Aguascalientes? Está muy padre Muy divertido ¿Qué te gusta más? ¿Allá en Sonora o aquí en Aguascalientes? Aquí ¿Cómo se la están pasando chicos? Riquísimo Esta noche está bien prendida, eh No, no, no Padrísimo Padrísimo Bien ¿Cómo se llaman? Nereida Darío Oigan chicos ¿Y qué piensan de la vida nocturna de Aguascalientes? El estado El turismo ¿Cómo se les hace? No, pues Conoce muchísima gente El ambiente La música Un ambiente muy cálido Chido La verdad me la estoy pasando súper bien Esta es una de mis primeras salidas Pero una de muchas Espero Así es Esta es la primera Pero no la última fiesta ¿Verdad? En Aguascalientes tenemos Muchísima vida nocturna Muchísima diversión Así que invitan a la gente que nos está viendo Que no se pueden perder La fiesta que se está viviendo en Aguascalientes Vénganse todos No se lo pueden perder Se van a divertir muchísimo Se los aseguro Vengan a Aguascalientes Y disfruten Venga ¿Y cómo baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eh 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 Así es Como vieron Los alumnos de intercambio están dispuestos a comerse Aguascalientes Señores Desafortunadamente se ha terminado el tiempo Agradecemos a Waterby Por hacer posible esta fiesta de intercambio Que la verdad La fiesta sigue El cotorreo está con todo señores Con todo Les recomendamos que vengan aquí Porque tenemos unas súper promociones Viernes de cerveza En promoción a 2 por 30 pesos Y los sábados de cumpleañeros Así es Muchísimas gracias Les agradecemos por haber estado aquí con nosotros Mi nombre es Pamela Regalado Y vamos a ver ¿Qué tico nos tienes por acá? Jorge, 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 Jorge ¡Venga, vamos con Jorge! ¡Jorge, Jorge, Jorge, Jorge! ¿Quieren seguir? Oye Espérate tantito Yo quiero seguir un poquito más aquí Nada más que crean Ya también me despido Quiero recordarles rápidamente Que como ellos vivieron aquí Un ambiente padrísimo Lo hicieron siendo buenpedistas Sin exceso Y cuidándose el uno al otro Muy bien Quiero invitarlos a todos ustedes Que sean así Y recordar rápidamente Las páginas de internet www.buenpedismo.com.mx Y ahí checan todas las galerías Muy bien, Clark Sí Muchas gracias Jorge Ocampo Para todos ustedes Y vengan aquí Porque los sábados de cumpleañeros Están padrísimos Y ahora Vámonos de aquel lado Con mi compañero Porque ya nos vamos Ya nos vamos Sí, sí, sí Es una lástima Pero quiero comentarles a todos De que ni la lluvia Ni el frío Impidió que esta fiesta Fuera un éxito La verdad, la verdad Hoy la pasamos súper bien Acá en el Waterby Con la gente de movilidad Esta gente que viene a conocer Y a disfrutar de lo lindo Que es Aguascalientes Sí o qué, mis chicos Lo bonito que es Aguascalientes Que viene toda esta gente a buscar Entonces, una lástima Nos tenemos que ir Pero agradecemos A la gente del Waterby Le damos Para que le den like A la página en Facebook Waterby O sea, Facebook Slash Waterby También a nuestro espacio universitario Por supuesto No puede faltar La página oficial Facebook Espacio Universitario Y también a la gente De Encuentro MX Para que estén bien pendientes De lo que hoy venimos Con la gente De intercambio Entonces, agradecemos A todos ustedes Y nos vemos en la próxima Seguimos aquí Desde el Waterby Pasando la fiesta Con los de intercambio Y esto fue Espacio Universitario ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal!